El teniente más bonito, pero sobre todo lo más bonito que ha hecho el Teniente General, por lo menos en Madrid, durante la pandemia y durante Filomena, fue estar al lado de todos los madrileños. Yo creo que nunca lo vamos a olvidar, es decir, la UME, entrar en las residencias como dentro de la UME, hacer los traslados entre hospitales que hacía la UME en aquellos momentos. Y ya no digo cuando en Filomena estaban con las palas en la mano quitando la nieve de la ciudad. Enrique Ruiz Escudero, que además es un grandísimo amigo. Enrique Ruiz Escudero es un grandísimo amigo, un grandísimo político, pero sobre todo va a ser el agente del gran jugador del Atlético de Madrid, del buque insignia, durante los próximos 15 años, que se llama Riquelme. Alejandro, que está trabajando para que vengan los Juegos Olímpicos. Cerezo. Bueno, Alejandro, yo creo que es la imagen del deporte en España. Yo creo que una persona como Alejandro nos representa a todos como presidente del Comité Olímpico Español. Y si Madrid algún día es sede olímpica, que yo estoy seguro que lo será, será gracias a Alejandro Blanco. ¿Y Javier Guillén? ¿Otro final de vuelta o no? Javier Guillén en Madrid tiene las puertas abiertas para hacer los finales de vuelta que él quiera hacer. Yo creo que la Vuelta a España, tú lo has dicho, es un gran evento de los más reconocidos en España y no sería posible precisamente sin la aportación de Javier y sin su condición de atlético. Aquí solo hay atléticos. Sí, porque en el fondo hierro, roncero, del bosque también son del atleti. Todavía no lo sabe ni Camacho, pero Camacho también es del atleti.